En una iniciativa impulsada por la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Magallanes, durante una semana estudiantes y profesionales de la comunidad biomédica de la región se dieron cita en el auditorio Ernesto Líbasis para aprender más acerca del desarrollo de la biomedicina en Chile y el resto del mundo. Esta charla y este grupo de acciones, porque tenemos el curso y luego tenemos el seminario, se insertan en un programa que es un proyecto de internalización que tiene la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Y ahí en la Católica nos dijeron, bueno, y ustedes que tienen este proyecto Sevima en Punta Arenas, ¿por qué no aprovechan el CARE? ¿Por qué no aprovecha y presenta, usa este espacio para eso? Y financiaron un poco toda la avenida. La verdad es que encontré que es una jornada muy interesante, ya que hay muchas interrogantes hoy en día sobre el Alzheimer, sobre las demencias progresivas que se ven con mayor aumento en el último tiempo. Y bueno, mis consultas al doctor fueron netamente era saber si existe algún tipo de estimulación, de alguna acción puntual que permita revertirse a las alteraciones que se van produciendo en el Alzheimer o que permitan que la enfermedad no avance tan rápidamente. No hay nadie que no conozca a alguien en su vecindario o en su familia que esté afectado por un problema de la memoria o específicamente por la enfermedad de Alzheimer. De tal modo que este es un problema universal que no distingue raza, estatus socioeconómico, etnia, etc. Porque en el fondo lo que nosotros queremos es que la comunidad tenga conciencia a lo que significa este problema, que nos puede afectar a todos, que por ahora no hay cura, que implica tremendos costos emocionales, económicos, y donde Chile no está preparado suficientemente. Esta charla que impartió a nuestros dos grandes profesionales ha sido buenísima. Yo que estoy en Puterena, no soy de esta región, pero llevo como 35 años magallánico, me siento magallánico. Creo que es la primera vez que vi dos personas de este tipo a impartir este tipo de enfermedades aclaratorias y que nos dan un poco de tranquilidad, aún más dijeron que se pretende establecer aquí en Puterena un centro de estudio y más adelante un centro clínico que habla muy bien de las posibilidades para magallanes. La posibilidad de prevenir las enfermedades del metabolismo y el envejecimiento fue el tema que abordó el doctor Carlos Escande de Uruguay. En Uruguay no es muy diferente de aquí. En realidad América Latina está bastante parecida. Nosotros tenemos en Uruguay arriba de un 40% de la población adulta tiene sobrepeso u obesidad. Tenemos un problema importante de obesidad infantil también, que creo que es un problema en estas zonas también. Estamos en un 8% de obesidad infantil. O sea que es un problema que compartimos entre todos y que tenemos que abordar entre todos. Las exposiciones se estudiaron a cargo de investigadores de Uruguay y Chile quienes presentaron los avances de sus investigaciones relacionadas principalmente con enfermedades del metabolismo, el Alzheimer, la hipertensión arterial, las esclerosis múltiples, entre otras, permitiendo así ponerse al día sobre lo que está pasando en biomedicina a través de ejemplos concretos de especialistas que están trabajando en la materia a nivel nacional e internacional. ¡Gracias!